En cada sitio te recuerdo En cada espacio estás ahí Yo vivo pensando en ti ¿Cómo puedo empezar a olvidar Si todavía siento que tú volverás? ¿Cómo cerrarle la puerta a tu recuerdo? ¿Cómo puedo aparentar que todo está igual Si cada día que pasa te vuelvo a soñar? Si siento que no gano nada cuando te pierdo Ahí estás como siempre La verdad ya tú no me sorprendes A través del cristal de repente Desapareces entre la gente Otras veces me muero por encontrar Tu mirada perdida en algún lugar Y acelero mis pasos al camino Y todo fue como un instante Y tiempo tuve de decirte Que parecía que ya lo había vivido Aquellas frases que yo ya había oído Aquellas manos que ya había sentido No, no, no Juro que eso ya lo había vivido En esas noches que soñé contigo Tengo saber lo que había poseído Solo contigo puede suceder Me besas despacio y me siento mujer Cuéntame amor lo que quieres de mí Haz que más nunca me olvide de ti Ya no puedo esperar Más no quiero fallar Me tienes anclada a tu forma de hablar Dime que puedo confiar en que eso es amor Adiós Ya no soy la misma de ayer A la que te decía tu boca y piel Es la misma que moría por el olor de tu piel Ya no soy esa muñeca para apurar A ella que podías ilusionar Ya no vuelvas a buscarme porque es tuya Hablarte por favor Tan solo quiero que me digas Por qué te fuiste de mi vida Si nuestro amor fue una mentira Te di mi vida Y poco a poco te fuiste alejando Sin comprender que te seguí amando Mi corazón seguía esperando Tu vida el sabor Porque así, así, así Se va la vida Tramiendo los que te de tu mentira Tramiendo que mañana anda y que ni va nada más Porque así, así, así Se va el alerto Tirándose los puros sentimientos Hay gente que está lista para amar sin preguntar ¡A la 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 la! ¡A la 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 la!